expertos que han analizado los coronavirus en humanos por más de 35 años indican que una persona se puede reinfectar en promedio un año después de haberse recuperado. La revista Natur actualizó las recientes informaciones de las investigaciones de la COVID-19 en torno al rasgo inmunológico que podría permitir la reinfección viral. Según la publicación, la disminución de los niveles de anticuerpos o una respuesta inmune poco desarrollada al SARS-CoV-2 podría poner a las personas en riesgo de reinfección, sugiere un caso. Se trata de un paciente registrado en marzo de un residente de un hogar de ancianos de 60 años que desarrolló una neumonía grave y dio positivo por el nuevo coronavirus. El paciente pasó más de un mes en el hospital antes de dar negativo. En julio, el hombre dio positivo nuevamente con síntomas más leves de tos y dificultad para respirar. El análisis genómico a este caso, realizado por Jason Goldman en la Universidad de Washington, mostró que se trataba de dos eventos de infección separados. El equipo también descubrió que después de la segunda infección, el paciente solo producía niveles bajos de anticuerpos y que estos disminuían con el tiempo. La persona podría haber tenido una respuesta similar a la primera infección, lo que podría explicar por qué la persona no estaba protegida contra la segunda infección, dicen los autores. Por otra parte, dos miembros del personal de un hospital en India que dieron positivo por el nuevo coronavirus se reinfectaron varios meses después y no presentaron síntomas en ninguno de los casos. El análisis genómico realizado por Vinod Skaria en el Instituto de Genómica y Biología Integrativa en Nueva Delhi y sus colegas mostró que el SARS-CoV-2, que infectó a los trabajadores por segunda vez, era genéticamente diferente del primer virus que los infectó. Evidencia de que los trabajadores eran infectados de nuevo en lugar de albergar virus sobrantes. Los resultados sugieren que las reinfecciones asintomáticas a menudo no se dan a conocer, dicen los autores. Informó Rocío López Fonseca.